El Grito en la Sangre Es sobre una novela que escribió Horacio Guarani Y era un poquito como un... Me la vendieron como un Far West En el campo argentino Creo que decían que era contemporánea Pretendían Y a mí me pareció mucho más lógico llevarlo a los años 50 Creo que porque me divierte más, no sé Y me parece que quedó perfecto ambientada en esa época Transcurría en el campo, era como un Far West Gauchesco Y me acuerdo que, sí Estaba el compromiso que había que firmarla en San Luis Entonces Hubo que ir a buscar los lugares Era complicado Yo por suerte He vivido mucho tiempo en el campo Y sé No sé Creo que sé cómo son las Las costumbres en el campo Yo no sé en cuenta Tenía un año Pero Sé cómo era Y allá me fui a San Luis Con Quien buscaba las locaciones A ver Y había un lugar Se suponía que Nos daban una estancia Donde filmar Llego a ese lugar A ver esa estancia Y no servía No era lo que yo me imaginaba Estaba todo muy prolijito A mí las cosas muy prolijas Salvo que Sí Si estamos hablando de una oficina En un banco en Nueva York Puede ser Pero en el campo No En el 50 Era otra manera de ser De estar en el campo No había electricidad Bueno Esta estancia estaba muy La daban gratis Y esta estancia estaba demasiado bien Había que estropearla mucho Las paredes estaban perfectas Era la estancia de un señor Que había quedado viudo Tenía una hija Y estaba un poquitín Venida menos Por lo que pedía el guión Que me parecía que tenía que ser así Esta estancia estaba perfecta No me pareció Y tenía ciertas cosas modernas Que no me servían No gustó mucho en la producción Cuando yo dije Esto no sirve Querían que sí Convencerme No Me quedé en este lugar Que era bastante Hacía un frío de morir Era pleno junio Habían días que estaba el piso El suelo todo blanco Del agua-nieve que había Y me quedé allá Yo detesto el frío Pero me quedé Buscando ver Dónde era el lugar Pertinente para filmar Creo que estuvimos dos semanas Buscando lugares Y nada Nada Hasta que apareció un lugar Que dije Esto puede ser Eso después producción Que buscara A ver si era posible o no Pero me gustó ese lugar Había una casa Y había La casa de los peones La película cuenta mucho Habla de relación De un capataz Con Un peón La casa principal Casi no importaba mucho Se veía de lejos Así Pero Bueno Me pareció perfecto Sí Tuve que La casa estaba bien No había que hacerle Absolutamente nada Poner algún adornito Alguna planta Yo qué sé Pero la casa de los peones Había que Darle un color Y bueno Se Pintó todo Tenía gente De allá De cerca De Villa Mercedes Que trabajó Como los dioses Fantástico Trabajamos muy bien Eso Quedó muy bien Toda esa parte De la cocina De los peones Hay escenas Brillantes El director de fotografía Jorge Crespo Es Realmente un genio La iluminación Casi un poquito Berlindo O lo que hacía Juan Carlos de Sanso Antes Lo que había hecho Juan Carlos En la revolución Que era Mucha luz de vela Y quería eso Y que creo que realmente Se logró Hay escenas Hay Encuadres que son Magníficos A ver Vamos a hablar un poquito De lo que es un encuadre Un encuadre es Lo que se ve por cámara Es como cuando uno Saca una fotografía Y Obviamente Según el lugar Donde se ponga La cámara Se ve Más o menos Cosas Hay que componer Esos cuadros Era brillante En eso Alguien que se llamó Aldo Lobótrico Aprendí mucho Con Aldo Lo que hacía En los encuadres Yo nunca hice Dirección de arte Con Aldo Lobótrico Pero yo me acuerdo Lo que hacía Y era A veces hay que Falsear cosas Para que queden creíbles Y que quede Este Lógico Hay escenas En la cocina De los peones Que los encuadres Cuentan todo La luz Es perfecta Hay veces Que hay lluvia Atrás de la ventana Iluminada Como los dioses Realmente Es una Me parece Que es un trabajo Muy bueno El de Jorge Y También teníamos Que buscar Algún pueblo Antiguo Que hay una procesión Y hay un bar Hay veces Que uno encuentra Maravillas Hay un bar Que encontré En un lugar Que no me acuerdo Como se llama Cerca de Villa Mercedes Donde había Un mostrador En una Pulpería Antigua Que hay una pelea Ahí entre Dos actores Y hay un mostrador Que estaba pintado Que era una maravilla Había que arreglar Un poquito Las paredes Pero creo que Casi no se hizo nada Y uno lo ve Y es increíble De creer Que exista eso Y quiero pensar Que todavía está Creo que el trabajo Está muy bien Hay escenas De un entierro Magníficas La ropa Creo que quedó Muy bien Está muy bien Es muy creíble Como están vestidos Los peones Hay alguien Que salió El día del estreno Y me dijo ¿Cómo se ve Que viviste en el campo Por cómo usan los ponchos? Ahí mi hermana Me ayudó mucho Ella sabía Cómo van los ponchos Cómo vestir a la gente Y creo que quedó El resultado perfecto Y creo que quedó El resultado perfecto Que quedó De la gente Que quedó El resultado perfecto De la gente